En estos días llega a las salas de cine Expediente Warren, obligado por el diablo. La tercera entrega de la saga The Conjuring creada por James Wan en el año 2013. Con Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, esta película se basa en una historia real que tuvo lugar en 1981. Hablamos del caso de Arne Cheyenne Johnson, un asesino que defendió ante un juez que el demonio le hizo hacerlo. Hoy queremos darte algunas pinceladas acerca de la historia real que inspiró a Expediente Warren 3. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, apoyar este vídeo con un buen like y activar la campanita para estar al día de nuevo contenido sobre cine y series. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. La historia comienza con un niño de Connecticut llamado David Glacel, que a sus 11 años, mientras ayudaba a su hermana Debbie y su prometido Arne Cheyenne Johnson a limpiar una vivienda a la que pensaban mudarse, dijo haberse encontrado con un anciano que lo empujó y amenazó con hacerle daño en caso de que finalmente se mudasen allí. Tras este suceso, el niño afirmaba que seguía viendo al espíritu maligno, sufriendo pesadillas y despertando con moratones o rasguños inexplicables. Ante esta situación, la familia llamó a un sacerdote católico que intentó bendecir la vivienda. Pero nada cambió, ya que el pequeño David seguía actuando de forma extraña y sufriendo todo tipo de ataques inexplicables. Fue el mismo sacerdote quien decidió acudir a Eddie Lorraine Warren, pidiéndoles ayuda y asegurándoles que se trataba de una posesión demoníaca. El matrimonio Warren acudió en ayuda de la familia y aseguraron que, en efecto, el niño estaba poseído. De hecho, el propio Ed llegó a afirmar que hacían falta cuatro hombres para sujetar al pequeño. Arne Cheyenne Johnson ayudó al matrimonio en aquellos momentos en los que el joven David sufría estos ataques, algo que solía sucederle durante la noche. Mientras los episodios ocurrían, el niño gritaba obscenidades, hablaba en otros idiomas, atacaba a todos los presentes e incluso levitaba. Según Ed Warren, durante uno de estos acontecimientos, Arne pidió al demonio que tomara su cuerpo a cambio de salvar al niño. Poco después, el joven volvió a la vivienda donde el pequeño David había encontrado al demonio por primera vez y salió de allí bajo los supuestos efectos de una posesión demoníaca. Ante la difícil situación familiar que se vivía en casa de los Glacel, Arne y Debbie decidieron irse a vivir solos a un apartamento que alquilaron al jefe de la chica, un hombre llamado Alan Bono. Sin embargo, una vez allí, Arne comenzó a mostrar los mismos síntomas de posesión que David, viviendo trantes de los que no recordaban nada. El 16 de febrero de 1981, Arne faltó al trabajo diciendo que estaba enfermo y decidió encontrarse con Debbie en la perrera donde ella trabajaba como peluquera canina. Una vez allí, el jefe de Debbie les invitó a almorzar. Esa misma noche, Arne intervino en una disputa entre Alan y su familia. Según Debbie, su prometido comenzó a emitir sonidos extraños como si de un animal se tratase. Sacó una navaja de su bolsillo y apuñaló a Bono varias veces. El hombre murió horas más tarde y a Arne lo capturaron poco después, asegurando que no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. El día después del asesinato, Lorraine Warren informó a la policía de que Arne había estado poseído durante el crimen y fue el alegato inicial que presentó la defensa. El 28 de octubre de 1981, el abogado Martin Minela presentó una declaración de no culpable ante el juez citando posesión demoníaca. Siendo la primera vez que legalmente se intentaba presentar en la corte dicha defensa. Y por eso pasó a la historia como el juicio conocido como obligado por el demonio o el demonio me hizo hacerlo. Con esta historia arranca la premisa de esta nueva entrega de Conjuring. Esta vez será Michael Chávez, conocido por su trabajo en La Maldición de la Llorona, quien estará tras las cámaras. Eso sí, contando con James Wan en la producción de la que promete ser una de las películas más aterradoras de la temporada. ¿Conocías la historia real de Expediente Warren 3? Nos encantaría leer tu opinión sobre la película en comentarios y, por supuesto, también sobre esta turbia historia. Nos vemos en soidecine.com y en nuestras redes sociales. Hasta pronto, cinéfilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!